Oh, bebé, ya nos están esperando en el Precopeo. ¿Para qué tenemos que ver esa porquería otra vez? No, 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 mi amor, es que es un capítulo especial de Pascua. Sí, súper especial. ¿Y esa rosa qué? It's a miracle, baby. La Virgen les hizo el milagro. Ah, sí, claro. La Virgen hizo el milagro. ¿Qué? ¿No crees en los milagros? Claro, creo en los milagros, pero en una telenovela de malísima calidad así, no. ¿Sabes qué sería un milagro? Que por primera vez en tu vida te pusieras a ver un programa conmigo sin tener prisa por irte con tus amigos. ¿Sabes qué, bebé? Tienes toda la razón. No voy a salir con mis amigos. Podemos quedarnos aquí viendo todos los episodios que tuvieran. ¿Qué, bebé? Gracias, mi amor, te amo. Este capítulo te va a encantar. En él le hace un milagro a la Virgen porque... No, 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 no.